¡Suscríbete al canal! Es un juego que lleva desde principios de año cosechando críticas moderadas, ¿vale? No voy a decir que es un gran Soul Like, no he visto nada, ni un muy mal Soul Like Solo que tiene valoraciones variadas en Steam Variadas es que está ahí, ¿vale? Al filo de la navaja, está temblando por un lado para el otro Así que quiero probarlo, al menos está en español Lo sigan actualizando, de hecho el último parche fue ayer mismo, día 29 de octubre Y eso hice mucho del cariño que le quieren poner a su juego, ¿no? Porque si después de un año y teniendo valoraciones moderadas sigas actualizándolo Pues, chicos, es que igual que te importa tu juego y eso es bonito Vamos a probarlo, ¿vale? Ya digo, es un Soul Like que se parece mucho a Bloodborne o quiere parecerse mucho a Bloodborne Sigue mucho su estela, ¿vale? ¿Superar? Vale, está traducido regular, ¿no? Elegir arma inicial, hombre, si me lo vas a elegir así El hacha la guadaña La guadaña, vamos Tendrá un poco de historia Un destello amarillo en el cielo Alguien irrumpió en la bola de cristal La piedra blanca está en peligro En el páramo a un muñeco le han implantado la blancura salada Intentará devolver el artefacto a los dos Vaya, parece que las serpientes azules no tienen tiempo para eso Ya van de camino a Stencil No me entera de nada ¡Hostia, me sueltas aquí! Vale, WSD Ok Control de movimiento Esto es la cura Un dash Inspeccionar Vale Hostia, ese personaje se ve rarete, ¿no? ¿No tiene cara o qué? Esto es un bloqueo, supongo Esto es un ataque Ataque también Aquí supongo que tal ¿Qué quiere que haga? A la siguiente parte de este tutorial Gamepad especial 1 Ah ¿Hay que comerme esto? Fijar el objetivo Cambiar de objetivo Vale Atacar ¿Cómo corres? ¿Y cuál es el ataque mejorado? Parada Ataque mejorado Ah, vale Vale, este tutorial así como por fases Se lo podría haber ahorrado Y aprender a lo largo del camino Como los souls Esquiva Hostia, que rápido atacas Dame tiempo, ¿no? Ataca muy rápido Ataca demasiado rápido Paso Usa el objeto Vale Arba adicional Ahí va Es muy difícil atacar Porque el tío carga muy lento Y de repente ¡Uuuh! ¿Veis? Gamepad disparador Gamepad disparador izquierdo Perdón Bloquear un ataque Parar un ataque ¿Cómo es el...? Vale Ok Rellena la barra de progreso ¿Eso ha sido un parry? Que me está poniendo hasta arriba, loco ¿Cómo parry? Es que el parry está en el L2 Vale Me salgo de aquí ya Estos están los huevos de los tutoriales ¡Uf! ¡Dios! No se ve nada ¿Cómo se corre? Aquí Eh... No veo nada Vale ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué queréis que haga? Tío ¿Hay alguna salida por algún lado? Mira, así veo un poquito Ilumino un poco el entorno Ah, coño Joder con la iluminación Aquí hay un camino ¿Esto es un objeto? Comprar objeto, dice Aquí hay más... ¿Esto qué es? Escalar ¿Cómo que escalar? ¿Qué coño acaba de pasar? Miriesel Para Momirien A ver, la pretensión del juego Es buena ¿Vale? Mira el entorno, tío Mira el fondo No está mal Pero lo que es el procesado Así De cerca ¿Procesado se dice? Bueno, o sea Las texturas, todo La iluminación es terrible Pero tampoco A ver, tampoco quiero ser El ángel de la muerte ¿Sabes? Usar portal blanco Si la traducción no fuese tal ¿Qué es eso? Es una señora Que te trae y te lleva Mola eso Por ahí no puedo pasar Sí, sí Es una señora Que te lleva y te trae No me estoy enterando De absolutamente nada Sala del creador Puedes usar la chimenea Para descansar Moverte en tres zonas Ok Que hay una persona, ¿no? Violonchelista Otro muñeco Ah Saludos Echen un vistazo Están las nuevas Salas del creador ¿Eres tú el que llaman creador? Encender chimenea Vale Siento que el juego Tiene buenas ideas Y creo que tiene un objetivo Claro Y una pretensión Que a mí particularmente Me gusta Pero por ahora El apartado técnico O Los recursos de los que Parece disponer Bastante limitadetes, ¿eh? Recipiente de energía Clásico haciendo cosas Que no sé lo que son Hostia, alimentario Madre de Jesús Armas principales La guadaña La ropa Consumibles Polvo Recipiente Gana sin energía Usar Comprar objeto Ahora va corta Pero rápida El estoque Bueno Es que es demasiado oscuro ¿No? Las sombras como que Dificultan mucho Saber por dónde tienes que ir Escúchame Ama de la bufanda amarilla Aquí estás Veo que has echado Misazo por aquí Debería salir de aquí ¿No te parece? Así que iremos más lejos Sí Bien Hay un teletransportador Detrás de esa puerta Te llevaré El barrio de los tejados verdes Llave del portal blanco Oye Me gusta eso Es bastante original ¿Sabes? Que sea como una especie de ente Fantasma, protector Lo que sea El que te lleve por el mundo Pero escúchame Mi cara, tío Ah, vale Ya veo la forma de la cara No está muy bien hecha Dios mío Las sombras, tío Vale El primer enemigo del juego Parry Dios Te diré que las animaciones Uy, va Me muero, ¿eh? Es que es muy difícil Muñeco destruido Es muy difícil Hacer parries Y parece que como que Tienes muy poco rango Al atacar Es raro, ¿sabes? Como que no conseguía darle No conseguía pegarle A los enemigos Viajar Esa era el creador Vale, tengo que volver allí, ¿no? Era aquí Sí, era aquí Ahí está mi cadáver Un segundo Perdón Han llamado a la puerta Eh... Vamos a volver a intentarlo Quiero hacer un parry Energía recolectada Vale Ideal, ¿no? Tengo que luchar contra los dos A la vez Tío, la iluminación Es un problema, ¿eh? La iluminación del juego Es un problema Joder, qué rápido atacas, tío ¿Veis? O sea, parece que no tiene rango La guadaña Es un arma súper larga Es una guadaña Pero tiene muy poco alcance Tienes que estar Prácticamente cara a cara Con el enemigo ¿Qué hagas tú? Vale, he muerto Tu, 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 tu ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué es? Crear compañero Es un bot Creo que se va a quedar ahí Ah, no, mira Me sigue ¿Esto qué es? Inspeccionar Usa el objeto de la primera ranura Ah, vale Tutorial, ¿no? Es un bot Como si fuese multiplayer Eh, ni tan mal eso, ¿no? Wow Vale Oye, ¿y este bicharraco? Es que me mata el colega, ¿eh? Me lo mata Ya está Comprar objeto, polvo ¿Qué estás haciendo? Ya está muerto Tranquilo, rájate Medicina Polvo Barrio de los tejados verdes ¿Qué acaba de pasar? Vale Tómate una poti ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acaba? ¿Qué? Creo que ha sido como una especie de bicho Que ha caído aquí, ¿no? Tío Te digo una cosa En serio Si el juego no tuviese este problema De iluminación tan grande Es que no veo a los enemigos No veo a este tío ¿De dónde ha salido? Vale Vale, he muerto ¡Ah, que hay otro más! Me gusta lo de invocar compañeros Eso, esa mecánica me gusta O sea, que puedas invocarlo aquí en el escenario Me gusta Escalar Vale, igual no debería estar aquí, ¿no? Comprar objeto Lo de comprar objeto Me hace mucha gracia Eh... Si me tiro me hago daño Vale Es que... Hay algo por aquí No ¿Por qué hay algo? Me gustaría llegar a ver a un boss A ver qué tal... Qué tal el combate, ¿sabes? Por ejemplo ¿Cómo es el dodge? Así, ¿no? ¡Ah! Es con la X O sea, con la A Yo pulsando el B, tío Vale Es con la A, tío Pero, ¿de dónde salís? Es que no os veo No os veo A los enemigos Y no sé si vosotros Lo veréis mejor o peor Pero Son muñecos, ¿no? Son como marionetas ¿Qué pasa? Es que es increíble Vale, tu casa Está bonita Medicina Me ha dado Mejorada ¿Qué está mejorado? No lo sé Oye, el tío Va uno de vida Full giga chat, ¿eh? Le importa una mierda Me disparan ¿Dónde? Aquí Otro ítem, gracias Mejorada por dos ¿Por qué he visto un tío entrar, eh? Es que es increíble El tío se lo marca Además Es como un clon mío Abro hoguera Zonas de descanso Trepar O lo que sea Esta iluminación roja Por la cara, ¿no? Medicina Debería ponerme a este lado Vale, estoy tapando los ítems Perdón Por si los querríais ver o algo Ah... ¿Por aquí dentro? No Me tiro aquí No veo nada Por favor ¿Esto qué es? Una pistola Es una buena forma De eliminar enemigos Desde lejos ¿Me la tengo que equipar? ¿Cómo me la equipo? ¿Es un consumible? Objeto es importante ¿Cómo me equipo? ¿Cómo me equipo la pistola? Ah, mira Toque Pistola Vale Supongo que esto es Aquí, ¿no? ¿No utiliza balas? Por aquí Estoy en el mismo sitio, ¿no? Hay un pavo, creo ¿Tú eres malo? Sí Estoy Super perdido Medicina Recipiente de energía Pero es increíble Lo que me gustan estos juegos Es increíble, tío Vale, puedo bajar por ahí Quizás sea por ahí abajo O quizás sea por aquí Por este campo de flores A ver, quiero probar esto Bueno La puntería La tengo un poquito Ah Pero Vale Yo le daría un poquito más de rango A la guadaña, ¿eh? Un poquito más Toma A ver Si le meto otra Vale La pistola me mola La pistola es bastante letal ¿Hasta le puedo botar Desde arriba? No puedes subirme, ¿no? Ah, sí Son escaleras Pero creo que puedo mantenerte Joder Qué puntería de mierda Me cubro Vale Ha muerto mi colega Ha muerto mi colega Igual puedo invocarle de nuevo En algún otro lado, ¿eh? Y casi no me quedan medicinas ¡Ah! Dios, no veo nada, tío ¿Dónde estoy? Es un ascensor Porque tú lo digas ¿Eso es un boss? Ah, no Otro ascensor Vale Me pregunto qué pasa Si muero Red Paper Hostia, como me muera Y tengo que volver al principio Me voy a pegar Usar portal blanco ¿Qué acaba de pasar? ¿Me ha llevado de allí para acá? Yo también tengo un arma, tonto ¡Ah! No me queda vida Veo por ti Por favor No me mates Por favor, te lo pido Pega, pega Vaya parry Vaya parry Te has comido Vaya parry Te acabas de comer Medicina Gracias Te chupo la pinga Ahí hay un ítem Parece Es una especie de Iglesia, ¿no? Catedral Yo tiro para adelante Sin saber muy bien A dónde voy Mejorada Mejorada Supongo que Igual es una piedra Para mejorar el arma Por aquí no se puede ir A ningún lado Lo veo ¡Ah! Pero es que No tiene sentido Lo de la iluminación De verdad Otra medicina Gracias A menos me están dando medicinas Es que claro Si yo muero ahora ¿Dónde aparezco? Es que tengo No lo sé Esto es el mismo lado ¿No? Sí ¿Será por aquí? ¿Otra medicina? Porfa Recipientes de energía Bueno Los recipientes de energía No se pierden Es que además Los controles son súper raros Porque bloqueas con el L2 En los souls Bloqueas todos aquí En el L1 ¿Sabes? Y el dodge es en la A En lugar de en la En lugar de aquí ¿Sabes? En el Es que no veo No ves nada Encender Que bien Que bien Que me va a subir La fuerza Maniquí dañado Me subo dos puntos Y me sube un punto Maniquí dañado Vale Disable night mode No te puedo creer No te puedo creer Se ve un poco mejor No te puedo creer Que lo Lo de la noche Es una puta opción Que tiene el juego Habilitado de serie Es una opción Que tiene el juego Activado de serie Por la cara Vale El juego acaba de ganar Bastante No Esa opción Tiene que estar Deshabilitada Y tú activarla Si te da la puta gana Vale Yo vine por aquí ¿Verdad? ¿O no? Hablar ¿Cómo que hablar? ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esta cosa? Jornik Saludos Soy Jornik Estoy de viaje Y justo he pasado por aquí Por el barrio de los tejados verdes Tengo que salir de este lugar Dicen que es las afueras Dicen que en las afueras El lugar donde está Stencil Todo es mejor que aquí Mejor que cualquier lugar Es como si el barrio Hubiera sido abandonado Está junto a la catedral En desuso Detrás de la casa gris Por cierto ¿Qué te parece este lugar? Muy bonito Zona desagradable Sin duda es bastante sombrío Los muñecos siguen Estando por todas partes La serie de esta zona Está custodiada por el monstruo lobo No lo vas a tener fácil De cualquier forma Lo harás bien Buena suerte Me caeré por aquí Pero no por mucho tiempo Está pronto Vale Quiero llegar al lobo ese Ese es el primer boss Seguro ¿Yo por dónde vine, tío? Yo vine por aquí Así que no me queda Voy a bajar por aquí No sé si estoy yendo Por el camino correcto ¿Sabes? Abrigo de Stangers El abrigo de Stangers Eso es una ropa, ¿no? Abrigo ¿Se ve al personaje Con el abrigo? ¡Uh! Ni tan mal Ven aquí Bobo Ven, 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 ven Tienes que estar En línea recta Con el enemigo Para poder darle, ¿eh? Si estás mirando Para otro lado Directamente no No le apunta No le da Vale Tío, te lo juro Hay cosas del juego Que me están gustando mucho Y otras que Joder Con trabajo y tiempo Se arreglarían Bastante bien Vale Los jardines No voy a bajar, ¿no? Lo que no sé Si vine por ahí Espérate Yo pasé por esos jardines ¿Son esos por los que he pasado? No me acuerdo Bueno, no me acuerdo No, no lo sé Es que visualmente Es complicado de entender Vale Tiene pinta que es por aquí, ¿no? Un buen combo A ver Uno Dos Tres Cuatro Y a su ¡Qué guay! O sea, es un combo completo De cinco ataques Vale Viene alguien, creo Sí Viene alguien ¿Qué estás jodiendo? Muñeco ¡Qué rico el parry, ¿no? ¡Qué rico ese parry, joder! Nada ¡Ah! 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 Hay una subida ahí Oye, pues te voy a decir una cosa A pesar de sus múltiples fallos El escenario Está muy bien pensado O sea, tiene bastante exploración Tiene muchos recovecos ¿Este ascensor fue el que utilicé antes? No tengo ni idea Tiene muchos recovecos Tiene muchos rinconcitos Tiene muchos callejones ¿Sabes? En los que literalmente Te puedes perder Porque literalmente No sé por dónde debo ir ¿Y por qué digo mucho literalmente? Pues no lo sé Literalmente no lo sé A mí me da que es por aquí abajo No ¿Sabes qué estaría guay? Que el personaje tuviese una linternita ¿Qué pasa? ¿Es que cómo ves esto, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto es un ascensor? No, esto es una caída Un teleport Ah, no Comprar objeto ¡Lático! El primer golpe de látigo Traerá a los enemigos pequeños Mientras con los otros tres Los alejarán Uh, a ver ¿Cómo me equipo eso? Armas adicionales Lático Que guapo, en verdad, eh Inspeccionar Abre el menú No sé qué Vale ¿Y este rinconcito tan pequeño? Vale, tengo esa bajada por allí Este camino Es que, ¿veis? Hay tantas cosas Es el jardín, ¿no? De flores Tengo miedo Es que tiene un rango de mierda, loco La guadaña tiene un rango lamentable No va ni en broma, eh Uf, vaya Vale Bien, loco Habrá uno que era por algún lado Porque estamos fatal de vida Bueno, de medicinas Barrio inferior Ok ¿Y esto, tío? Ah, mira Era por donde bajabas Podías bajar por aquí O por el otro lado Botón, joystick De no sé qué Mira un hit en aquí Medicina Gracias, tío Muchas gracias Ven, 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 ven Ven, ven, ven ¿Dónde vas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya sé lo que es esto Esto es un de estos de Bueno Mejorar fuerza ¿Qué coño? Bomba de polvo azul Cantidad 100 a 110 Es que el juego Tiene cosas muy guapas Joder He pulsado el parry Pero es que En serio El juego tiene cosas Muy guays Polvo Entro despacito Y defendiéndome El uso de las armas Y que estas sean infinitas Me pone bastante cerdo No le doy Haz el como Pégale uno más Es muy malo El ataque básico Tiene muy poco alcance Es que Pegas delante De tu personaje ¿Sabes? Y eso es una guadaña No te creo que aparezco aquí Vale Vale, estoy aquí otra vez Vale, recolecto mis cosas Te meto un tiro Te atraigo Y te mato Vale Me quedo otra vez El gigante En este Este tío es fuerte Venga ya, tío Que hostia me ha dado Vale Vale, joder Que susto, tío Me llega a matar otra vez Medicina Gracias Mira que aquí hay un bobete Que no se entera de nada Le meto Uno con esto Uno con el látigo Y un ataque melee Vale ¿Esta puerta? No Hostia, que miedo Ay, Dios Que horror Último traje Gente Llevo 20 minutos Intentando pasarme esta zona Y es imposible De verdad O sea No consigo pasar el barrio inferior Los enemigos me matan De dos golpes Y No paso de ahí O sea No consigo Me hago un puto lío Con los botones Porque Repito O sea En los souls Dos ya es aquí Dos ya es en el círculo ¿Sabes? Aquí Corres en el círculo Entonces dos ya es en la A Y mi cabeza cortocircuita Y el parry Que se hace aquí De toda la vida Que el L1 En los souls Aquí lo haces en el L2 No sé por qué esta persona Ha querido ir en contra del mundo Pero bueno Es culpa mía ¿Vale? Que no consigo adaptarme A los controles Y los enemigos me matan De dos golpes Pues Hacen ataques Súper rápidos Pero nada más Último intento ¿Vale? Si me muero Le dan por culo Porque tampoco sé Dónde hay una chimenea No entiendo el mapa Y Tampoco sé cuánto queda Para ver al boss Es que yo quiero ver al Quiero ver al boss ¿Por dónde es? Por aquí Me es el camino de memoria A pesar de que no veo nada O sea Tiene pinta Realmente De que aquí Hay una chimenea ¿Lo veis? Aquí pareciera Que hubiese una chimenea Pero no Es mi imaginación Qué pena ¿No? Aquí habría cabido Bien una Aquí habría cabido De puta madre Una chimenea Tío Vale Barrio inferior Te mueres Bueno Dispara Ponderezar Del nabo La guadaña Le hace falta Un poquito Más de rango Un poquito Ven 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 Vale Puedo meterme por la casa Que dónde están los tíos Que no paran de matarme O podemos ver que hay por aquí Dios ¿Por qué se ve esto? ¿Qué es este Granulado extraño? No sé si es por ahí Es que no sé por dónde es Tío Es un caos Vale Ok Me tengo que enfrentar otra vez Al tipo este Que antes le puedo meter Un par de tiros Pero en cuanto se me pone a melee Estoy bloqueando Medicina adicional Medicina adicional Hay un tío que no se ha enterado de nada Vale Queda otro como el grandote este Voy a tirar otra cura Ahí Y si corro Y si corro y le pillo por la espalda Y le reviento a hostias En lugar de estar intentando disparar y tal Oh Qué suerte Que el cabrón ha disparado a melee Y ha fallado Qué suerte Vale ¿Qué es esto? Vale un colega Tío Es que ¿Cómo encuentras Estas escaleras? Usar portal blanco Es que esto es el portal blanco ¿A dónde coño me llevo el portal blanco este? ¿Esto es una puerta? What? Vale Vamos ¿Dónde estoy? Uy Una chimenea sería un bonito detalle Barrio de los tejados ¿Otra vez? ¿Otra vez el barrio este, tío? Mira Otro compañero ¿Los puedo acumular? No, por aquí Creo que tengo dos compañeros ¿Qué es esa sanguijuela? ¿Será por aquí? ¡Coño! Buenas tardes No sé No sé dónde estoy Esto es un laberinto Por favor No entiendo nada ¿Quién le está disparando? Bueno, he muerto Muerto también Muerto Muerto ¿Y esta cantidad de gente? Es que estoy pulsando todo el rato el L1 Para bloquear Me estoy tilteando mucho Muerto Muertos Demasiada peña ¿No? Ni se te ocurra matarme Ni se te ocurra Vamos Vale Ahí hay una subida Me acabo de cargar a 50, tíos Inspeccionar Ahí hay un camino Aquí hay otro Mátalo Mátalo ¡Dale un golpe! Vale ¡Ve tú! Y se lo carga Con toda su polla Vale Por aquí no veo nada Si hay algún enemigo Estoy muerto Medicina ¿La medicina adicional? Entiendo que es ¿Y cómo me la equipo, tío? A la ranura Vale ¿Y cómo la uso? Ah Con el triángulo O sea, con la Y Vale Aquí no No hay nada En serio No veo No hay nada aquí Dios Dios, qué agobiante, tío Pues nada Por aquí no es Crear compañero Otro más Otro más Reventadle, reventadle ¿Me he cubierto? No Vale Vale ¿Dónde estoy? Ah, por aquí ya pasé Nah, gente Lo dejo aquí No me entero de nada El mapa es un laberinto terrible Te digo una cosa El juego tiene ideas Muy chulas ¿Vale? Lo de crear compañeros Me gusta bastante No te obliga a crearlos Delante del boss Me da pena no poder ver un boss ¿Vale? Pero es que no sé por dónde es Es un lío de cojones el mapa La iluminación es terrible Y el mapeado A pesar de que tiene buenas ideas En cuestión de exploración Es un laberinto De repente estás en los tejados verdes En el barrio inferior Luego como que bajas Y vuelves a llegar a tejados No entiendo nada Vale Tendría que echarme aquí tres horas Para entender dónde estoy metido Por dónde es No tengo ni puta idea No he encontrado otra chimenea Por lo cual si me muero aquí Tengo que volver otra vez para arriba Siento mucho no ver un boss ¿Vale? Pero es lo que hay Chicos Stencil De verdad Creo que tiene buenas ideas Pero necesita demasiado trabajo Esto necesita años De pulido todavía Las animaciones están guays Los combates podrían estar mejor La guadaña necesita más rango El daño de los enemigos Me matan de dos golpes No tiene sentido Pero bueno Muchos errores Muchas cosas Ahora mismo no lo recomendaría Pero le voy a echar el ojo A ver si con el tiempo Tío Sigue mejorando Sigue mejorando Sigue mejorando Y resulta ser un Souls-like Quizá no digno Pero oye Jugable Esto es lo que hay gente Deja tu like si te ha gustado Si te has reído por lo menos Y yo que sé Pruébalos si quieres Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!